La pureza no se puede perder nunca, cuando uno la lleve dentro de verdad, ¿no? Entonces, pues, lo único que veo es que la gente no me comprende, ¿no? Como yo canto. Mi manera de sentir todavía la gente no la ha entendido. Entonces, pues, yo no la he hecho cuenta. Yo voy a mi aire. Si queremos salvar el flamenco, busquemos una nueva forma, una nueva manera. El preso es el cante, el cante es de los gitanos. Y los que los presan, bien, son los gitanos. Al rofano le lastima los oídos. El cante flamenco es inspiración. ¿El camarón? ¿El camarón? ¿El camarón? ¿El camarón? ¿Este no se va a cantar por si querías con los cantaos o qué? Ahí lo lleva. Ahora está de cojones, niño. Y se los echó. El sueño va sobre el tiempo flotando como un verero, flotando como un verero. ¿Qué pastos fue tan fuerte? Yo sentí algo como que ha llegado el Mesías. Dios en la tierra. Nuestro ídolo, el espejo donde nos mirábamos. El corazón del sueño. El flamenco pasa a rebosar estados. Viejos, jóvenes, payos, gitanos. El efecto camarón es imparable. Ser camarón era un don, pero también una responsabilidad. Y José era perfectamente consciente de ello. Los gitanos han visto en mí un modelo, imitan mi cante y mi forma de vivir. El gitano tiene un duendo que no nos tiene el padre. No, que me perdone en todo. Lo mismo en el toreo que en el cante, que en lo que haga. Podéis condenarnos a la miseria. Podéis quemar nuestras casas. Pero seguiremos siendo gitanos. Seguiremos siendo gitanos. Yo soy gitano y vengo a tu casamiento. A partir de la camisa, la camisita que tengo. Yo soy gitano y vengo a tu casamiento.